Bueno, ya tenemos visitas. ¡Qué alegría! Ya estábamos esperando, Guille Balbuena. Bienvenida a Informadísimas. Hola, chicas. Bienvenida. Andrés, Ceci, la audiencia del otro lado, que sé que tienen muchas. Así que la aprovecho a los televidentes y oyentes. Así que bueno, hoy si quieren, llegué a un toquecito más tarde, así que se los armo medio rápido. Vamos a estar con dos propuestas que son cuatro, porque las vais a ver, o se las voy a describir para la gente de la radio, en dos hermanas. En Lore, que es mi amiga, y su hermana Cari, que nos presentan en las dos versiones. O sea, un vestido de bendito pie, es la primera opción, el primer look, que ya lo estamos viendo y se los describo. Son esos vestidos de algodón con mucha calidad de bendito, largos, algodón rústico, batik. Divinos. Y en la opción nude rosa lo vemos y en amarillo. Es bretelero, tiene una espalda abierta, es para ahora que viene el calor, para usarlo todo el día, llevarlo a la plaza, al balneario, a la quinta, a la casa de una amiga, a la plaza. Un almuerzo, un almuerzo. Un almuerzo, un día divino. Súper cómodo, si al ser un algodón grueso, les digo a las mujeres, que es muy importante, no transparenta nada. No te marca lo que no crees. Nada, exacto, porque a veces el algodón es un poco traicionero. Así que en estas opciones es fresco, es cómodo, el batik no pasa nunca de moda, o sea, te lo compras ahora con súper descuento, escuchen el precio. A ver, a ver, a ver. Porque los traje anotados 3.942, 3.942 pesos salen cualquiera de esas opciones. Guardame Rosa. Que es de Bendito Pie, que es una marca que confecciona cápsula, que hay poca producción, no son vestidos industriales, muy bien terminados. No pasan nunca de moda. Nunca. Entonces, hoy están en súper liquidación. Muy bien. Hermoso. Y a ver la otra opción. Y la otra opción son también otros dos vestidos, en este caso midi, que es el corte abajo de la rodilla y arriba del tobillo, es el largo. Esta es una tela fresca que se llama Tencel. Yo estoy aprendiendo esto, la verdad. Y es, no se arruga casi, es cómoda, es liviana. En este caso la vemos en una opción color verde militar y amarillo mostaza. Qué linda. Tiene bolsillos, tiene un elástico que marca la cintura. Vienen varios talles. Entonces, se adapta a todos los cuerpos. Y tiene unos botoncitos marmolados delante, que lo hace también que uno lo pueda adaptar a la noche, si quiere, a un evento, poniéndole unas sandalias más altas y una billú. Esto de tener bolsillos lo hace que uno lo pueda llevar también súper... Uno nunca sabe dónde meter las manos. Bueno, en estos bolsillos las metemos en los bolsillos. Lo hacemos, es canchero. Es de las pepas y tiene como un vintage el vestido. Uno lo ve y tiene como esa cosa de los años 70. Sí, el batón por ahí. Sí, divino. Remixiado ahora a esta época. Y al ser un solo color, también no pasa de moda. Totalmente. Lo sacamos todos los años y lo podemos usar todo lo que resta del calor del verano y con una chaquetita cuando arranca un poquito el invierno. Divino. Sí. Nos encantó. Las opciones también que tienen las chicas, Caro y Lore, lo usan con unas sandalias de bendito pie chatas, que ahí las vemos en... Hermosas. Súper cómodas. Es la típica chinela que le llama la marca, con capellada de cuero y tachitas encima. Y la otra opción es un poco más elegante. Tiene 3 centímetros más o menos, es de yute la plataforma y también tiene capellada cruzada de cuero con tachitas. Esas tachitas las hace súper femeninas, les da un toque a los pies, un brillo a los pies que quedan preciosas. Guille, te están pidiendo que repitas cómo se llama la tela. Tencel. 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 Muy bien. Estoy aprendiendo de esto. Hablo por lo que me cuenta la marca y por lo que veo la descripción de las prendas. Yo soy diseñadora, con lo cual transmito lo que me transmiten. Bueno, y nosotros también, vamos a... Quiero el de la tela tencel. Sí, lo que pasa es que la industria textil también, o sea, se han modificado muchísimo. Se ha modificado. Y este es un vestido que también de las pepas en liquidación sale 6.500 pesos. Bien. Sí, era un vestido que estaba a 11.000, o sea que la verdad que está a muy buen precio comparado a lo que estaba y que es una inversión que uno se compre y la puede usar siempre porque no pasa de moda. Guille, ¿dónde queda Casa Guillermina? Nosotros estamos en MI3659, los atendemos de 9.30 a 13.30 y 6.30 a 20.30 de lunes a sábado con esta súper liquidación hasta el 50% estamos haciendo de descuento. Así que vengan, ya en los próximos micros voy a intentar mostrarse las opciones de liquidación. No, liquidando un poco más con otras opciones. Me encantó. Y medios de pagos todos. Y medios de pagos todos. Cuenta corriente, tarjeta de crédito y de débito y en crédito hasta tres cuotas sin interés. Impresionante. Así que el viernes no voy a estar, me voy, puede decir viernes no voy a estar en Tandil. Así que las voy a dejar a las chicas con este espacio, les voy a dejar alguna fotínica, algún texto y ya la semana que viene vengo con más producción. Ahí está, ahí está, nos encantó. Así que gracias por este espacio que la paso súper bien, que ustedes son muy generosas. Ah, y nos encanta que vengas. Y nos encanta tu vestido también. Ah, tiene mucho, en realidad para las que no me están viendo es un vestido largo, muy fresco. Divino. Y que tiene mucho estampado, con pájaros, es de Natalia Antolín, así que nada, lo amo. Divino, divino. Me encanta los colores. Divino todo. Gracias, gracias. Buena energía. Gracias, Gishe. Gracias, Gishe. Gracias, Gishe.